Bajo la idea de la gente, hoy vamos a hacer una pasta relleno. Voy a hacer unos triángulos de papa, rellenos con papa, cebolla, etc. Que quedan muy ricos. Papa, cebolla, la vamos a condimentar bien. Van a tener queso. El relleno, si escuchaste bien, es algo muy clásico de países de Europa. Comer una pasta, o también de los judíos, comer una pasta rellena con qué? Con papa. Con papa. Usted, ¿de dónde es su familia, Alexis? Polaca. Polaca. Los polacos, por ejemplo, comen los pierockilos, como le quiera decir. Cada país lo llama de una manera distinta, pero siempre la base es el relleno de papa para la pasta fresca. Entonces, quedamos ricas. Voy a hacer relleno de papa, con cebollas, le vamos a poner queso, los vamos a condimentar bien. Y una vez que está, voy a decidir si le pongo panceta o no. Para él, mucha gente dice, con panceta no existen. Hay otro que dice, sin la panceta no existen. Claro, claro. Entonces, hoy la pasta la voy a hacer sin la panceta, pero a la salsa es donde le voy a poner la panceta. Y cuando yo le pongo la panceta, si vos decís, no, panceta no me gusta, no se la pone si tenés un plato que es vegetariano, sin ningún drama, sin la panceta. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a cocinar entonces. Primera parte de la receta para esta pasta. El principio es así. Colocamos un poquito de aceite. ¿Eh? El aceite que a ustedes más les guste. Directamente, ¿sí? Vamos a poner aceite. Ja, ja, ja. ¿Eh? ¿Cuál? ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Qué? Les muestro que los aceites también se pueden mezclar. Yo, por ejemplo, hoy lo que quiero usar es el canola virgen, ¿sí? Pero, ¿te acordás que hay canola con aceite de oliva y demás también? Es el que más oliva tiene, ¿no? Claro, este tiene mucho omega, el aceite de canola. Omega. Y sobre todo, es el aceite que menos grasas saturadas tienen. Por un lado, el que más tiene omega, por otro lado, el que menos grasas saturadas tienen. Y acordate que vienen con diferentes sabores, perfumes o mezclados con diferentes tipos de aceite, como el oliva. Exacto. Colocamos el aceite de canola. Vamos a ir coloquiendo acá sobre el recipiente de cocción la cebolla cortada fina, cicelada. Para qué es, esta cebolla no la quiero dorar, quiero que se cocine bien, para hacer el relleno de nuestra pasta. A las cebollas les vamos a poner un poquito de sal, ya de movida. La sal es sal, tres sal, fina, ¿eh? Sus finos cristales se funden dando el mejor sabor a todos nuestros platos. Por ejemplo, este relleno para la pasta fresca. Entra a la fanpage sal, tres sal y entérate de novedades. Tres sal, la sal siempre corrediza. Perfecto. A todos los que cocinamos alguna vez, se nos fue una medida o porción de las manos. Por suerte, para todos los cocineros de más, existe separata. Mirá. Y sí, todos podemos ser cocineros de más. Por suerte, existen bolsas multiuso y tape y traves separata. Separata, donde el sabor vive. Seguimos cocinando la cebolla. Acordate que sí o sí le vas a poner abundante orégano tomizo. El orégano es lo que todos tienen fácilmente en la casa porque lo compran seco. Yo les cuento que no es casualidad que ustedes tienen siempre el orégano. ¿Saben que es una de las únicas hierbas, vieron que tiene sabor cuando está seca o mejor que cuando está fresco muchas veces el orégano? ¿Eh? Hace años que no tiraba tres salidos. Ahí está. ¿Qué estaba diciendo? Ah, acá. No, que el orégano, en serio les digo, es la hierba, la hierba que una vez que uno la seca, igual conserva todo su sabor. Vieron que muchas veces tienen hierbas secas y no sabés ni de qué se trata, o les decís, no sé de qué se trata, porque pierde mucho de su sabor, olor. El orégano es la que mejor funciona cuando está seca, por eso es que lo usamos tanto acá en Argentina, ¿sí? Como hierba seca. El tomizo está bien también, es pariente del orégano, les aclaro. Ahí está. Hoy lo estoy usando fresco, este tomillo te compras una, es esto, te compras una maceta, pones la plantita y crece en el balcón, en cualquier lugar crece muy bien. Y después les vas sacando ramitas y vas cocinando todo con tomillo y queda rico, ¿sí? ¿Ok? Da para tener en la casa. Vamos a terminar de cocinar la cebolla, hoy sí o sí voy a hacer la masa. Te voy a mostrar cómo se arman los triángulos caseros que quedan riquísimos, y aparte es muy linda forma, le gusta a los comensales, a tu familia. Le va a encantar estos ravioles en forma de triángulo. Vamos a hacer una buena salsa que tiene la panceta, champiñón, arvejita, cremita. ¿Te acuerdas de la cebolla que cociné para hacer el relleno? Sí, sí. Los voy a hacer pasta relleno, unos ravioles en forma de triángulo, con el relleno típico de algunos países de Europa, que es a base de papa. Tengo un puré de papa. La papa la cortás en cubitos, la ardizo directamente en una bolsita o en un bol al microondas. Cuando está lista la aplastás. A este puré de papa le agrego la misma cantidad de cebollas cocidas en un chorrito de aceite de canola con tomillo. ¿Sí? Ahora después vamos a condimentar, le vamos a poner unos ingredientes más. ¿Qué otro ingrediente? Queso de rallar. ¿Qué otro ingrediente? Un poquito de sal y un poquito de pimienta. ¡Qué rico! Ok, todo esto lo vamos a ir mezclando. Lo vamos a mezclar tranquilos, es decir, un batidor con una cuchara. Lo mezclamos bien, lo condimentamos entonces con sal y pimienta. Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos papa, cebolla, queso de rallar. La cebolla tenía tomillo. Este va a ser el relleno para los triángulos. ¿Les parece? Sí, correcto. ¿Está rico? Tiene que estar, cualquier, cualquier relleno para hacer una pasta tiene que estar súper sabroso. Si no, después la pasta no es sabrosa, no queda bien. Vamos a empezar con la salsa, dos partes de la salsa. Por un lado, una sartén al fuego. Vamos a ir haciendo unos champiñón de los que se llaman dorados. Ahora ya voy a hacer la pasta y voy a armar los triángulos. Los vamos a estirar, te voy a enseñar que para hacer los triángulos no necesitas un molde como un palo raviolero. No se necesita nada. Con un vasito, un palo de amasar o si tenés una maquinita para estirar la pasta, va perfecto. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahí va. Vamos a cortar champiñón. Estos los voy a poner de dos maneras. Unos cortaditos así en cuartos o a la mitad, que son los que yo digo champiñón caramelizados. Y otros van a ser ya dentro de la salsa para que le den sabor fileteados. Estos son uno, los primeros. Ponemos champiñón. Número dos para la cocción. No los toco que se vayan dorando. Número dos. Estos pancetas ahumadas, ¿se ven? Sí. Fetas que pido de 13 milímetros, un poquito más gruesas de lo normal. Y corto. Muy finitas. Este corte es lo que le dicen lardón. Sí. Ahí va. Perfecto. ¿Qué? 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 Panceta, si no querés panceta no le ponés. No le ponés. ¿Sí? ¿Ok? Si no le ponés panceta vos ponés directamente un chorrito de aceite y cebolla. Yo no le puse aceite, panceta con cebollita picada. Ahí va. Vamos a ir cocinando esto, panceta y cebolla. Número dos. Agarramos un cuchillo. ¡Ay, qué canchero! No, bueno, es la única forma de cortar. Recuerden que para cortar así hay que practicar. ¿Eh? Esto es el fileteado. Los hongos nunca se tratan, acuérdate, los champiñón, cuando los compres los guardás en la heladera. Te tenés que imaginar que son huevos de gallina. Son tan delicados como los huevitos de gallina. Cada golpe que le das se oxida después. Ah. ¿Eh? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Yo voy a cortar estos champiñón, ¿eh? Los vamos a filetear. Rinaldi, me denme un par de sartenazos, ¿sabes? Te voy a contar quién es la famosa. ¿Te acuerdas la película Propuesta Indecente? Sí. ¿Por qué es la Argentina que recibió la misma propuesta? Y algo más. No. Además de dinero. Algo más. ¿Te querés enterar? Bueno, espera. Sí, pero no, Dani. ¿Cómo lo conozco? ¿Se conoció? Él la vio y quedó impactado. Entonces, ¿qué le ofreció? La primera que le ofrece, dinero. Acá le ofrecieron algo más. A cambio, una entrada para River Cruzeiro. Con lo cara que valen. Qué intriga. Bueno, la verdad que me lo pongo pensativo. ¿Querés saber? No, no, me lo pongo pensativo. Rinaldi, no lo podés dejar así. Muy bien. Claro, ¿qué era? Cocina. Esta es la salsa para la pasta que ya vamos a comenzar a hacer. Tenemos cebolla, panceta, no le puse aceite, básicamente, ¿por qué? Con él puse la panceta ahumada. Si vos no querías panceta, cebolla y un poquito de aceite. Champiñón. Estos son fileteados. ¿Sí? Vamos a hacer que eso se cocine. Por el otro lado, vamos a agarrar rápidamente. Esto es muy rico. Se hacen... Normalmente, las salsas para las pastas frescas tienen que ser rápidas. No hay que poner fondos que cocinaste seis horas. Tienen que ser cosas bastante rápidas. ¿Sí? Entonces, ya va ahí la primera parte de la salsa. Vamos a hacer así. ¿Se acuerdan? Esto es para qué. Vamos a hacer una salsa, una masa, que también la saco de la gente que come la pasta con qué. Rellena con papa. La pasta de... Para hacer masa para pasta fresca, uno puede colocarle agua simplemente a la harina para hidratarla, todos huevos, o directamente mezclar productos para hidratar la pasta. Una, hay mucha gente que hace la pasta así. Coloca harina. Sí. Huevos, que es lo básico, es lo que siempre agregamos. Y muchos les ponen un chorrito de agua. Yo voy a utilizar, en vez de un huevo más, en vez de tres huevos, 50 centímetros cúbicos de leche. Vamos a tener harina además por las dudas. Pueden ponerle una pizquita de sal. Bien. Mezclamos y empezamos a incorporar entonces toda la harina. Esto es la pasta fresca. ¿Sí? Sí. Acordate lo que te dije, muchas veces vos comes pasta de paquete y vos te tenés que fijar, porque no toda la pasta, esto es lo que hay que entender, la pasta fresca, los fideos pueden ser hechos con harina y agua y nada más. No necesariamente siempre tienen huevo. Si tienen huevo, te dicen el paquete, al huevo. ¿Sí? ¿Vieron algunos que compran los paquetes también de pasta italiana y demás? Esa, ¿cómo es? Con agua. No tiene huevo. ¿Se nota la diferencia en el paladar? Sí, ¿no? Sí, se nota la diferencia, se nota bastante, pero no quiere decir que la que está hecha con agua es fea. Pero te digo en serio, la verdad, se usa otro tipo de trigo. Un trigo mucho más duro y demás que no accedemos nosotros normalmente. Así que también el secreto está en el trigo que se usa. En casa, cuando hacemos pasta casera, le ponemos algún huevito y demás también sin ningún problema. Ok. Bueno, acá la idea es así. Yo uno todo. Ahí. ¿Ves? Hasta ahora no amacé nada. ¿Por qué voy a unir todo? Porque voy a usar la máquina de mi abuela Lela. ¿Sí? La máquina de la abuela Lela la tenemos acá. ¿Qué es la máquina de la abuela Lela? Es simplemente una máquina que sirve para estirar. Una, ¿cómo se llama? Sobadora. Una estiradora. Sobadora, dígalo. Una sobadora. Una máquina favorita del Pato Vica. No, madera. La máquina favorita del Pato Vica. Sí, el Pato Vica tiene en la casa. La cocina del Pato Vica. Te rompo todo. Bueno. Ahí. ¿Qué es? Esto es normal. Esto es normal. Por eso les digo, yo lo que voy a hacer antes de estirar es esto. Miren. Agarro. Fíjate cómo cambia esto. La pasta. La pongo acá, la superpongo. Primera vez se rompe. Un par de veces se va a romper. Pero yo acá no estoy estirando, estoy amasando. Es lo mismo que hubiera hecho cuando le doy fuerza a la masa. Ahí. Fíjate cómo empieza a mejorar. Ya se rompen dos pedacitos. Ahí está. Muy bien. Vamos, vamos con esto. Sí. Bueno, van a pasar entonces. Primero lo que estamos haciendo acá es estirar la masa. ¿Cómo termina? Pero aparte de estirarla, ¿cómo termina? Sí. Y ahora te lo voy a explicar. ¡Oh! ¡Toro! ¿Eh? Van estirando la masa. Cada vez que pasa la masa no cierro los rodillos. Yo acá, esta maquinita la estoy utilizando ¿para qué entonces? Para amasar antes que estirar. ¿Sí? Vos fíjate, empezamos pasándola. Se rompía todo y ahora a esta altura ya la empezás a ver mucho más niza y que se une. Esto es el gluten que desarrollamos en la masa. ¿Está bien? Sí. Ella me la quería hacer antes. La gente después dice, cambiaron la masa. ¿No? Que sepan que no mentimos, que ni Rinald ni Ariel miente. Que todo es verdad. Mucha gente. No. No disparen. No. Ahí está. Ahora sí, mirá. Estaba en el punto nueve. Punto ocho. ¿Qué es los puntos? Los rodillos, los separados que están. Se empieza a unir. Punto. Cada vez que paso la masa, uno. Ahora se va a venir el armado de los... Triangulitos. 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 La salsa va bien. Sí. El salteadito ese va a ser espectacular. Ahora vamos a ver. Ahí. Siempre pasás, estirás. Si vos ves que tiene mucha humedad la masa, la estirás así. Uy, se pega un poquito. Harina. Pones un poquito. Esparcís y haces así. La agarrás y la llevas al otro lado. Vamos. ¿Unimos recién? No. No había unido. Ahora. Un punto menos. Ahí. Perfecto. Chino. Vamos bien. Qué equipo, ¿eh? Sí, es un gran equipo. Lástima que lo voy a perder por unos días. Oh. Un chinito que se nos opera. Banco de suplentes. ¿Hay banco de suplentes? Oh. No le gusta que haya suplentes. Chino como Messi. El chino como Messi, dice. Es como Messi, no quiere salir nunca. Si juego bien, no salgo nunca. Oh, como Juan. Pero ahora lo obligaron a salir. ¿Va a cocinar desde el hospital? No. No va a ser gelatina. No creo porque no va a poder mirar la tele porque va a estar boca abajo, ¿eh? Con la operación. No. Bueno, no acoto nada. No, mejor no. No, mejor no. Mejor no. Es que eso me larga, mirá. Uy. ¿Tres te gusta? A ver, cuidado, ¿eh? Está larga, dijo el chino. Ahí está. Vamos. Allá, 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 allá. Ahí va. ¿Va bien en la textura o le hace falta un poquito de harina? Está divina la masa. Bueno, ¿es una masa? Sí, es la masa, la máquina de Lela. Genial, ¿eh? Que estuvo... Miren. ¿Les gusta acá? Bárbaro. Bueno, vamos a armarlos. Miren. Para armar pasta rellena hay 10.000 formas. Yo hoy voy a hacer los... Si es que es inagotable la cantidad de pastas rellenas que podés hacer y eso, por eso le gusta a tanta gente. Inventar formas y demás. Una de las cosas que les digo es todos los... Veis si esta parte no va. Desde ya que con esta parte... Yo, por ejemplo, cuando hago en mi casa, agarro los recortes, doblo así, así, así y digo, che, sopita a la noche con unos fideitos caseros. Entonces corto con los recortes, ¿eh? Porque hoy voy a hacer... Ahí, tac, 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 agarrás y tenés los fideitos caseros para las sopitas, ¿entiendes? ¿Eh? Directamente los abrís, fideitos caseros para la noche. Muy bien. ¿Ok? O para el otro día. ¿Qué puedo hacer con esto? Los puedo congelar. Del freezer al agua hirviendo, fideos caseros siempre. Ok. Hoy hacemos entonces pasta rellena. Miren. Se llaman triángulos estos. Yes it is, no it isn't, my dog is a cat, my cat is a dog. Bien. Calientemelo bien. Voy a hacer así. El relleno que hicimos hoy. Esto es algo que se llama sorrentinera. Pero en realidad, ¿vos qué necesitas? Un vaso. Vos fijate la estupidez que voy a hacer, lo uso porque me queda cómodo, pero con un vaso haces lo mismo. Claro. Yo voy a marcar acá, donde quiero que caiga, ¿quién? Donde quiero poner... El relleno. El relleno. ¿Por qué dejo dos dedos de distancia para que no se unan los triángulos? Acordate que necesito una distancia porque pretendo hacer triangulitos. ¿Sí? Ahí. Agarro. El mismo relleno lo puedo colocar en una cuchara o algo práctico es la manga. Una manga. Una vez que está sobre el mármol de eslabonia, acá tengo la marca. ¿Se acuerdan, no? Sí. Voy al centro, presiono, llega a los bordes, retiro. Voy al centro, presiono, veo que llega a los bordes que marqué, retiro. Así quedan todos iguales. Buena cantidad, ¿no? Lo único que vos ves que... Tiene como unos hilos, ¿qué es? La cebolla. Que a propósito la corté en juliana y no la piqué, para que tenga textura cuando comas la pasta. Tac. Toc. Tic. Toc. Check. Ahí. Muy bien. Ahora viene esta parte. Si la masa tuya está seca, esto se soluciona así. Agarrás un poquito de agua y pasás con los dedos así. Nada más es, esa humedad va a hacer que cuando esta masa, la parte de arriba, tome contacto con la parte de abajo, se pega. Perfecto. Ahora miren. Voy y toco el borde de la masa anterior, ¿eh? De la masa, del relleno. Sí. Toco el borde. Todos los rellenos se vuelven a utilizar. Con el mismo vasito, voy y presiono. No te preocupes que esto no está soldando la masa. O sea, el vaso funcione igual que esto. Bueno, y a partir de acá es que vos podés darle una forma distinta a la forma que quieras. Por ejemplo, triángulos. Mirá. Estos triángulos yo me imagino la mitad de la circunferencia. La traigo hasta acá. Va a ser la punta del triángulo. Paso por el borde. Y paso por el borde. ¿Ven donde hice la marquita? Sí. Yo con el otro, con el instrumento. Ah, mirá que esto es perfecto. Bueno, y estos son los triángulos hoy. Una pasta es la mitad, entonces vamos a la mitad, paso y paso. Pasamos la mitad, y paso ahí. Esta ruleta está sellando la masa, ¿eh? Quiere decir que la sierra bien porque es bastante anchita entonces. Aparte de cortar, primero aplasta la masa. Estos son los que llamamos entonces, es una forma clásica de las pastas que se llaman trianguli o triángulos. ¿Sí? Sí. Sí. Miren cómo quedan, ¿ven? Excelente. Un rey, mirá, me encanta. Estos son los triángulos. A mí esto, ¿saben por qué me gusta esta pasta también? ¿Por qué? Porque vieron que yo hice una masa que hoy le pusimos huevo, leche, etcétera. Entonces lo que me gusta es que puedo disfrutar del relleno, pero también estas partes que quedan de masa, disfrutás de una buena masa de pasta. Exacto. Entonces, están bien ahí. Directamente acuérdate que las sobritas que te quedan acá, ¿qué podés hacer? Unos banderines. Sí, banderines. Siempre en el tubo, piensa la verdad. Muy bien. En la cancha. No, estos sirven básicamente, acuérdate que volvés a estirar esta masa y la utilizás y punto. Y hay gente que hacen estas formitas, las hierven y las acompañan con una salsa. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Los entendieron? Sí. Sí. Bueno. Entonces, ya van a estar los triángulos para cocinar. Si los haces a la mañana, los usás en dos horas, dejálos orear sin ningún problema con un poquito de harina. Si los querés guardar en heladera y tu masa está muy húmeda, el tema de ponerle harina es que la harina se le termina metiendo adentro y queda blanco y después a la cocción no es muy rico el sabor. Yo lo que hago normalmente para evitar eso le pongo un poquito de polenta. ¿Vieron que la polenta tiene granulometría mayor? Es más, le tocás los pedacitos de polenta, ¿eh? Claro, son granos más grandes. De partículas más grandes. Está molido más grueso. Entonces, pones polenta, la pasta no se pega, pero la polenta que no se hidrata y no te humedece toda la pasta y no queda cruda. Directamente los sacas, hace tac, 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 sale la polenta y los cocenos para que no se peguen, ¿eh? Bueno, vamos a poner acá, esta era la salsa que íbamos a hacer. Hasta ahora es una buena, ¿qué? Sí, un guisito, decirle, eso, un guisito, buenísimo. Entonces, yo le voy a poner acá un poquitito de crema. ¡Uy, qué rico! También acordate que el que no tiene crema le puede poner salsa blanca, ¿sí? Salsa blanca. Vamos a colocarle la crema de leche. Vamos a estar condimentando ya con un poquito de pimienta. ¡Qué rico! Todavía no tengo sal, pero tengo que pensar en que en la panceta, que si bien es ahumada, a veces también está salada, porque para ahumar se salan los productos. Entonces, ojo, no poner sal hasta no probar, ¿sí? Hasta que no tenga la crema, recién probar. ¿Les gustan las arvejitas? ¡Sí! Unas arvejas que son... estoy usando las congeladas, si no tenés congeladas podrán ser de lata, y si no, bueno, en el mejor de los casos las frescas, ¿sí? Las ponemos que se calienten. Y estos son los champiñones que hicimos, ¿se acuerdan? Los que no tocamos, ponemos en la sartén, cuando se doran los damos vuelta recién. ¡Qué rico! Y acá vamos a tener un lindo, un poquito de cebolleta de verdeo, una linda salsa para acompañar nuestros triángulos. No tiene panceta dentro, la tiene por afuera. Salsa. ¿Eh? Por eso. Bien. Así que esta va a ser la pasta. Agüe, ¿saben cuántos cumpleaños diarios cumplimos mañana? Es lo que quise decir cuántos programas cumplimos. ¡Cuántos! ¿Cuántos? ¡Trescientos días que nos levantamos a las seis de la mañana! ¡Bravo! Así que estamos todos contentos. Lo viene a festejar con nosotros un señor que vino a festejar los siete programas. Daniel Agostini, que es un cojo. De mañana nos vamos a ver con Daniel. Vamos a bailar. El número uno Daniel Agostini va a estar con nosotros. ¡Señor! 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 ¿Sí? Trescientos programas los festejamos junto a Daniel Agostini. Todavía no se dieron cuenta, vamos. ¡Vamos! ¡Perfecto! Acuérdense, un poquito, agua, sal, agua hirviendo a borbotones para hacer la pasta. El agua está hirviendo a borbotones. Está hirviendo a borbotones, le pongo la pasta, inmediatamente se enfría. En este momento no los tapo, no porque tenga algo de malo. Vos querés que vuelva a hervir rápido. Si los tapo, el tema es que no veo, y cuando no veo es que empieza a hervir rápidamente y la pasta rellena, se te rompe todo, se te abre. Y si no se abre, si tenés fideos, los tapás y te aseguro, te vas y empieza a qué? Empieza a salir todo el agua con la espuma por la harina, que es eso, se te ensucia toda la cocina. Así que, pones agua todo lo que da, pones la pasta, revolves siempre un poquito para que no se peguen en el fondo. El tiempo de cocción, vieron que yo recién hice los triángulos, ¿cuánto hace? Un segundo. Entonces no hay que rehidratar la pasta, es cocinarla. El tiempo de cocción son tres minutos por reloj de estos triángulos. Tres minutos, una sartén grande estaría buenísima. Muy bien. Bien, ¿cómo los ven estos triángulos, chicos? Riquísimos, deben estar. Bueno, hoy los vamos a probar todos. Ahí está, mañana los 300 programas, tenemos de todo. Mañana va a estar también, aparte de Daniel Agostini, va a estar el doctor. El doctor Corbillot, que estamos todos muy contentos de que esté con nosotros. Mañana también está Alexis. ¿Tenés algo de Messi o todavía no surgió? Vamos a ver. ¿Vas a fabricar algo? ¿Tú no hablas con él cuando él vuelve de entrenar a la tarde? Yo voy al banco, si no está el acreditado. Ah, es un... Qué blanqueado todo, ¿no? Qué guapo, un chico. Claro, exacto. Tratas todo. No, no, no. Es una pasión, ¿no? Por el dinero. Claro. Tiene la teoría. Y según lo que cocines vos, ¿no? Claro. Mañana prepárate porque... ¿Por qué? 300 programas. Mañana pedimos delivery. Muy bien. Perfecto. Sigamos acá entonces. Mira. Aceite. La pasta. Sí. La pasta. Está caliente todavía, ¿eh? La pastayuta. La pasta. Sí, la deuda. Ah, la pinta que tiene. Se había calentado como la banija. Mamá mía. Uno. Esto es muy rico, ¿eh? Si se pega uno, lo saco así. Uno. ¿Quieren un poquito más? Sí, más vale. Se acuerda que me quedó la palsita. Acá, dámelo. Acuérdate que esto, porque me encanta lo que hice recién de sartenear, es porque tengo la seguridad que la pasta va a aguantar caliente mucho más tiempo. Claro. Entonces, mientras que llegas a la mesa, la servís, hablas con la familia y demás, la pasta no se enfría, queda muy, pero muy caliente. ¿Sí? Y estos son los triángulos que te quiero mostrar, mira. El triángulo es un raviol. Fíjate. Sí, un punto. Triángulo, ¿sí? Un punto. Estos son, se come sin ningún problema, mira. Sí. Este es el triángulo y se ve con la papa y demás. Y los triángulos de papi te voy a los tizos. Quedan espectaculares.